La persecución, la censura, los peligros que incluye actualmente el oficio periodístico y que son realmente, que son reales, no son parte de la maquinaria de los medios mismos. Paso la palabra a Aguilar González. Mi trabajo está haciendo con el reportero de calle, con el que sin darse mucha cuenta se vulnera y lo que he ido entendiendo ahora es que se vulnera porque trabaja en los virreinatos que significan las alcaldías del país, como solo lo que es nacional es relevante y como todo lo que es local al no ser tan relevante en un país tan centralizado como México vulnera el oficio de quienes a veces solamente graban un choque en una esquina la obligación de la defensa no está necesariamente en las organizaciones como CPJ o artículo 19 sino que tendría que ser obligación de los medios para los cuales trabajan y que normalmente son los mismos que les dan la espalda que son medios tan importantes o poderosos como Reforma, Milenio, Televisa y aquí hay varios, ya conocerán su serie, el mundo permite mucho que se hable como a nivel abstracto de los responsables, en el caso de Ayotzinapa, gritar la responsabilidad del Estado se convierte en figura retórica que no golpea a nadie pero cuando el reportero osa nombrar a los responsables directos viviendo en alcaldías o pueblitos regidos por rampones es cuando realmente se meten en problemas y creo que el oficio al que se dedican ustedes es cuando sea la fuente de espectáculos, la fuente de cultura sigue siendo en México hoy un oficio de riesgo porque en México hoy matar es cosa fácil como fue en Centroamérica hace algunos años Si somos propensos a otro fenómeno mucho más peligroso que es precisamente la falta de preparación la falta de imaginación y muchas veces la falta de coraje mucho del trabajo periodístico y ahí es donde quiero montar en la discusión al servidor Raúl López director de la revista Toma sobre precisamente esos géneros que ya no se abordan por mediocridad, por falta de dinero, por falta de apoyo por falta de muchos factores que es precisamente un periodismo más de investigación un periodismo más de reflexión de largo alcance Yo decía, aquí hay reporteros y hay periodistas que pueden hacer trabajos de investigación de la misma calidad ¿Cuál es la diferencia? La premura con que te lo piden y los métodos de trabajo que no están inscritos necesariamente en el ámbito periodístico están inscritos en el ámbito moral y ético como que estamos hechos como nación yo no creo que haya virreinatos en cada estado yo creo que hay un país virreinal en el cual hay clases sociales, hay casas, hay racismo y hay que decirlo claro y entonces, cuando se trata de hacer periodismo un dueño se queda con las mayores ganancias y no reinvierte su ganancia en la información yo pienso que ahí hay unos espacios cada vez más reducidos para ejercer la labor de información diaria y por el otro lado hay espacios también cada vez más reducidos para pagar la crítica cinematográfica otra cosa son las fuentes sí, es cierto, a veces no vamos a las películas pero qué películas de qué cine hablamos cuando hablamos de cine cuál es la fuente original lo que me programó este festival como selección oficial es una parte evidentemente muy visible pero qué tal sin ese festival me encuentro a un joven cineasta todavía ni siquiera acaba su película y que de pronto va a ser una mata escalante o que de pronto va a ser alguien que irrumpa en el medio y uno va siguiendo esas trayectorias por estar justo fuera un poco de la sala hay muchos factores más que intervienen en ese sentido de dónde sacamos la información acabo de ir al festival de San Luis Obel de las Casas y estaba muy bien la programación pero de pronto me fui al mercado de Chamula y ahí encontré varias videojomes o producciones locales de cine que con la transición digital ya no sabemos qué es cine y qué no es cine quizás podamos hablar de calidades o de métodos de trabajo pero no podemos discutir qué es cine y qué no es cine porque esto se está cada vez más confundiendo y encontré unas películas de producción regional que nunca llegan ni siquiera a Tepito que es el gran distribuidor de la cultura cinematográfica de este país ni siquiera llegan ahí Narco Chamula El Rey de Sinacantana El Rey de Sinacantana con un documental de ahí esas cosas las encuentras a 10 pesos en un mercado hablaremos de ese cine o solamente del cine programado en la sesión oficial del festival de San Luis Obel entonces este tipo de digamos paradosas son las que a mí me alimentan todo el tiempo como periodista porque yo creo que la labor principal del periodista es interrogarse es tener digamos muy abiertos los sentidos susmear no cazar presas siempre no estar buscando dónde hay este asunto y para eso se necesita la investigación cómo hacemos para saber a qué fuentes recurrir y eso pues es una decisión personal cuando hablamos de de la premura con que trabajamos pues nada me quita cinco minutitos más para ir al diccionario de Perla Ciud y saber en qué año oficialmente el director le dio la ficha de producción de la película por ejemplo entonces ese tipo de métodos de trabajo no tienen que ver con que si el reportero está agobiado por los jefes tiene que ver con método de trabajo y si se descuida o no es responsabilidad personal ¿no? otra cosa es la censura evidentemente la autocensura y la censura que viene de arriba yo me acuerdo mucho de 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 que empezó a sacar algunas notitas así muy insulces sobre tal película que todavía no se estrena ya llegó a la piratería y las mayors en su conjunto la Warner y las otras cinco que le hacen contraparte los grandes productores de Hollywood amenazaron a la reforma con quitarle todas sus planas de publicidad de sus estrenos si seguían hablando de piratería y si eso no es censura de información no sé qué es pienso que esto del rigor tiene que aplicarse en cualquier área del periodismo no solo en la crítica y esta y esta cosa de dejar madurar los textos pues sí a lo mejor la nota de Diego Luna pues pues estuvo aquí pero a lo mejor estaba desde hace tres meses y por qué esperarse al festival para tenerla no porque no está digo ayer las redes sociales fueron las primeras que empezaron a hablar de Stephanie Sigmund como la nueva chica Bond o la news bala que los los foros de churrusco se han convertido en bodegas en fin en las redes sociales había información ¿cuál es la diferencia? pues que no son periodistas son gente que está viviendo ahí y que te da una cosa que viven una vivencia pero no están yendo a las fuentes y corroborando la información que es lo que es un periodista entonces y por otro lado este asunto del periodismo de espectáculos yo no sé si hay periodismo de espectáculos en México hay información de espectáculos sí pero muchas veces por ejemplo Pati Chapoy es un programa dedicado y los programas de chisme de terrorista equivalente es lo mismo son programas dedicados a hacer publicidad con escándalos de sábanas de Usmea Sábanas son programas dedicados a hacerle promociones por vuestras de novelas eso no es periodismo si hablamos de Gloria Trevi del gran escándalo hablando de una película que acaba de estrenarse y medio fracasó de acuerdo a las intenciones que tenemos productores de taquilla Sergio Andrade es el único productor de Televisa y Musical que abusó sexualmente de menores de edad en estos ámbitos del espectáculo y del comercio televisivo y de la gran industria de la música Luis de Llano no lo hizo Azcárra mismo no lo hizo cuando un periodista solamente le pega a Gloria Trevi y no habla del contexto no es periodista es un golpeado a modo de intereses más oscuros y creo que eso pasa mucho con el periodismo escandaloso en México alguien te filtra una información y esa información se convierte en el gatillo de alguien anónimo de otras instancias de otros niveles de gobierno para golpearse entre ellos pero el periodista está obedeciéndonos de todos modos y no está haciendo su trabajo hace años señaló Mario Vargas Llosa en el país que la principal función del periodismo era tanto en el informativo como el de opinión la mejor herramienta de la que una sociedad dispone para saber qué es lo que funciona mal para promover la causa de la justicia y para mejorar la democracia coincido con él en esa frase aunque no coincida con su posición política todo lo que conocemos y sabemos hoy sobre el cine mexicano de antaño sería completamente distinto si dentro de la industria del espectáculo no existiera el periodismo cinematográfico lo haya cobijado la sección de cultura como ahora o la sección de variedades o páginas de variedades y espectáculos como antes durante mucho tiempo el periodismo de información y el de opinión en México caminaron por vías separadas por una parte tenemos el modelo de cine popular enfrentado al naciente modelo de cine de clase media modelos que ahora se conocen como cine comercial versus el de autor experimental y de arte según Bill Kovacs el periodismo es la primera versión de la historia y si nosotros releemos los periódicos el uno más uno el universal el excelsior el proceso la jornada el heraldo novedad el sol de México y tantos otros descubriríamos que nos advirtieron que eso iba a suceder ante la reducción de la producción la comunicación de nuestro cine en esos años solo alcanzó entre el uno y el dos por ciento del público del total que asistía a las salas este hecho provocó que a partir de ahí la cinecomunidad los periodistas del diario Batallar y la ciudadanía camináramos juntos para revertir el suceso tengamos claro una cosa una reforma ciudadana una reforma tan grande de ley como fue la ley de cine impulsada por el cuerpo como todos es sabido por María Rojo Javier Corral Angélica de la Peña Lázaro Cárdenas y Beatriz Paredes entre otros destacados legisladores no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de los periodistas cinematográficos y sus espacios hoy como ayer se recorta el presupuesto y no se informa se censura como mencionaba Sergio Raúl se acota y se oculta la información hoy se destruye nuestra economía al tiempo que se festejan los grandes logros macroeconómicos que solo benefician a las grandes transnacionales afortunadamente hay una nueva generación de periodistas combativos conocedores críticos y generosos que han tomado la estafeta de trascender la nota y el boletín y de hacer periodismo en toda la extensión de la palabra hoy ellos nos hablan del megafraude de la estela de luz de la pésima construcción de los churubusco pero eso sí magnífico negocio de la administración anterior de los errores de la cineteca nacional y su mal concebido parche museístico nacional lo interesante y lo importante ellos no lo cuentan quién sino ellos nos refieren nos refieren de las prácticas anticompetitivas de las mayors que impiden la comunicación diaria del cine mexicano con los ciudadanos en las pantallas fílmicas el trabajo y la posición están ahí aunque en ocasiones frenan las notas los intereses de los dueños de los medios que los censuran y matizan y en el peor caso los corren por su actitud de buenos cronistas de buenos periodistas relatando los malos tiempos afortunadamente hoy todavía el periodismo cultural y de espectáculos es la conciencia de nuestro devenir fílmico y por esto estoy aquí y me traté de acostarme lo más posible y quisiera antes de cerrar recordar unas palabras de Horacio Bermiskin que dice periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa el resto es propaganda el periodismo es una pensión insaciable que solo logra que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad un oficio tan incomprensible y voraz cuya obra se acaba después de cada noticia como si fuera para siempre pero que no concede un instante de paz mientras no se vuelve a empezar con más error que nunca en el minuto siguiente esto lo dijo Gabriel García Márquez yo lo que quisiera es hacer un poco la reflexión de que es lo que ha pasado con el periodismo a partir de que surge el internet creo que para todos era pues una herramienta que nos sorprendió y que nos cegó por unos momentos porque sentíamos que era un lugar donde quizá podíamos encontrar nuevos medios para publicar nuestros trabajos lo cual hasta cierto punto fue cierto pero al mismo tiempo el tener abierta una red permanente de información también generó que el periodismo empezara a devaluarse y a verse desde otro lugar fue quizá en este momento donde el trabajo de investigación empezó a perderse y donde empezó a valorarse más la inmediatez que creo que es lo que nos ha estado pegando últimamente y apenas ahora se está empezando otra vez a tratar de ver que lo que importaba era el contenido que parece que se les olvidó por un tiempo y creo que la labor de nosotros es seguir en este momento peleando por los contenidos peleando por los espacios que nos permitan hacer una revista en este sentido estricto de mirar de fondo lo que está pasando en un evento donde el texto que estamos generando no sea el que se va a morir a los cinco minutos de subirse en un Twitter sino el que realmente nos va a permitir reflexionar sobre lo que pasó en un festival sobre la pertinencia de una película sobre el tema que se está tocando quizás o meramente o a veces crudamente dentro de una película creo que es importante también ver la responsabilidad que tenemos nosotros como periodistas frente a esto cuando Sergio hablaba de la premura de los tiempos a mí me sigue pareciendo increíble que de pronto los editores nos sigan pidiendo que escribamos una película que no vimos no puedo hacer eso o que quieras que haga una entrevista de una película que no he visto que las agendas estén armadas de tal manera que lo importante es que saquen la nota y no consideren que para que yo saquen una nota tengo que ver una película entonces creo que en la medida en la que nosotros también nos prestamos a ser parte de ese sistema pues estamos siendo parte del mismo problema el hecho de que ahora en los medios sobre todo en los portales mucha de la información sea hecha por jóvenes que lo están dando a nivel de servicio social de prácticas profesionales o de picar piedra si está generando el trabajo de los profesionales porque entonces para que voy a pagarle a alguien si puedo publicar lo que otro me está haciendo gratis y al final con esta idea de inmediate no nos importa o no les está importando a los medios tanto la calidad de lo que se está publicando que cree a mi me parece que esto es verdaderamente muy dedicado y en lo que nosotros pues tendríamos que estar trabajando pero mientras no se siga dando el valor de lo que cuesta una nota de lo que cuesta una foto de lo que cuesta un video y se crea que una persona tiene que hacer todo por el mismo boleto y que además no tiene un rigor en cada una de las cosas que está entregando porque no tiene el mismo tiempo para hacerlo vamos a seguir promoviendo este tipo de periodismo abro la sección de preguntas y respuestas por favor quien tiene alguna pregunta sobre muchos de los temas y distintos ponentes creo más bien con el maestro Sao también de que es crítica o somos críticos o somos periodistas yo lo veo como gente que habla de cine mientras nosotros como periodistas y en esta parte si no tomamos una unión y si no formamos estos debates simplemente también la gente por ejemplo los de los festivales de repente hacen esta separación este si entra este no entra y este si vale más y este no vale creo que eso es lo que tenemos que hacer mientras en medida que nosotros tengamos esta unión y hagamos estos debates vamos a tener la oportunidad de dar a conocer lo que estamos haciendo y el valor que tenemos para ellos nos quejamos de que hay muchos festivales hay cientos de festivales pero también han aparecido críticos como hongos de repente aparecieron una cantidad impresionante se vale se puede algunos pueden ejercerlo otros no quien lo decalifica la crítica del cine es si es un oficio vaya que va más allá de la opinión que va más allá de la guía del consumidor la buena crítica de cine si intenta hacer analítica y también intenta ser informativa la crítica al menos como yo la veo debe enriquecer la experiencia del espectador del lector y darle herramientas para apreciar mejor una película no solo para decirle si ve a verla o no ve a verla recordar que al final no somos medios somos periodistas tenemos los medios que de repente nos tocan o buscamos o se nos abren pero que al final somos periodistas y de repente se nos olvida esa porción que nos colgamos como la camiseta del medio y en realidad pues nosotros estamos haciendo los medios a través del lugar que nos toca y recordar que siempre lo que tenemos que defender es nuestro trabajo sobre el medio se han perdido géneros periodísticos ya prácticamente lo que es la entrevista profundidad y el reportaje y la crónica no se da todo es la nota del día todo es lo del momento y ya no ser en las revistas que se puede hacer o en el cine toma que se puede hacer se deja de lado los datos los datos duros y creo que otro dato que también ha permeado el periodismo es que antes no existían tenemos ya tiempo en esto las agencias o los que manejan a los representantes los que damos clase y aclarar debe suceder estamos viendo que los que están estudiando ahora se está presentando como muy común el copy-paste donde los estudiantes se entregan trabajos elucidados literalmente ahora no se tienen que especializar en encontrar las páginas porque a veces son muy habilidosos para hacer este texto que uno salta de una página a otra para poder saber dónde estuvo pero eso está dando también en el periodismo en la actualidad donde evidentemente ya es un refriteo o por ejemplo ya se da el boletín y vemos reproducido el boletín o la información que hay bueno no voy a decir nombres pero si hubo un caso de alguien que hizo una crítica y se descubrió que una crítica que había bajado a otro país de Europa y se equivocó cuando mandó la información y mandó el texto del que había retomado la información y damos cuenta que era buena parte de lo que no había escrito el rigor periodístico lo requiere tanto el periodista el reportero de calle como el crítico sin interés ¿cuál es su posición brevemente un poco ahorita platicamos y creo que muchos compartimos una cierta visión romántica de la función que tiene hablar de cine de la propuesta de ideas compartir lecturas llevar a otro nivel de entendimiento comprensión entretenimiento una obra cinematográfica pero al mismo tiempo es un hecho que como lo vemos en el cine el cine ha cambiado en estos 120 años la labor y los terrenos donde nosotros estamos trabajando están cambiando ¿qué tanto el periodismo cinematográfico la crítica de cine está abierta ese cambio? porque una cosa es como vemos ahorita la discusión en el asunto de la fotografía de cine la gente que se pelea con el concepto de que Manuel Lubez que utilizando herramientas digitales no está haciendo fotografía porque ya abreva de la parte digital y de efectos es la evolución misma del arte lo mismo pasa un poco creo en nuestros terrenos desde su visión estamos un poco preparados a admitir estos cambios y adaptarnos a ellos o estamos demasiado aferrados a la idea de ¿sabes qué? nos acostumbramos a trabajar de cierta manera a tener ciertos tiempos y no vemos la posibilidad de adaptarnos a los nuevos tiempos que estamos viviendo periodística y a nivel plataforma creo que no tiene no es necesariamente una crisis ni del periodismo cinematográfico que sigo preguntándome por qué sigue estando en la sección de espectáculos o de la crítica pero creo que hay una crisis del periodismo en general y hay una crisis porque hoy ni la crítica ni la crítica cinematográfica ni el periodismo cinematográfico representa lo que representaba hace 20 años o 25 años en donde efectivamente uno recurría como espectador a ciertos críticos para poder acercarse a las películas hoy básicamente estamos dependiendo de un mercado donde el crítico escriba maravillas de lo que sucedió en Berlín pues Sinépolis lo que me ofrece son los tres títulos que probablemente han sido más cubiertos por la prensa cinematográfica entonces yo creo que si tienen funciones bien distintas lo que yo encuentro es que el crítico de alguna manera tiene más libertad porque no depende necesariamente de las sesiones editoriales y esa es la parte que yo a veces critico mucho de los editores en general no del reportero sino del editor porque lo que ellos consideran como relevante en la industria no lo es necesariamente o sea no hablar por ejemplo del escándalo que se supone hoy el chayote que se le dio a como rumor a Bond para que entonces cambie un guión eso es lo que tendría que estar haciendo un reportero cinematográfico no necesariamente hablarme de si Gael García se cambió los tenis o si se volvió a comprar pantalones en la Plaza del Sol cuando vino a Guadalajara que de eso está llena la fuente de espectáculos también o sea yo realmente cuando abro la fuente de espectáculos como productor como director o como espectador de cine pues veo que están esos vacíos fuertes porque sigo sin entender por qué lo que ustedes hacen pertenece a la fuente de espectáculos a la fuente más frívola cuando además por otro lado no tenemos un cine realmente de industria frívola no tenemos un star system eso está en la televisión las decisiones editoriales son las que creo que golpean al periodista además de los salarios por supuesto pero pero eso el hecho de cubrir la nota o sea hoy hubo una nota relevante si es que es verificada no es posible que un chayote porque así se le llama pues porque ahora el chayoteado es el guionista va a cambiar todo un personaje porque afecta la imagen de México y entonces se va con estímulos millonarios para que se afecte el guión eso yo no sé cuántos de la fuente de espectáculos están realmente metidos ahí yo creo que hoy lo que sucede con el cine lo que exige es que la fuente que cubre el cine tenga mucho más herramientas muchas más herramientas que le interese más lo político también que le interese los problemas de exhibición que tenemos porque eso es lo que padecen ustedes y por eso tienen agencias y la crítica yo creo que lo que tiene no es una crisis en su escritura es una crisis al acceso es una crisis de los lectores y todo esto es consecuencia de las mínimas posibilidades reales que hay en el país para acceder al cine que merece ser reseñado o al cine que merece ser criticado entonces yo creo que desde la parte de la producción no podemos vivir unos sin otros los críticos le ofrecen al trabajo que yo pudiera hacer una dimensión distinta para un lector distinto pero definitivamente yo no podría seguir trabajando sin la presencia de los medios que cubren nota diaria no necesariamente un crítico es un periodista básicamente no es un periodista un crítico yo si creo que un reportero que cubre nota tiene que ser un periodista necesita tener herramientas y necesita tener formación de periodista para seguir haciendo su trabajo el crítico no necesariamente para mí francamente los dos tienen relevancias distintas hay muchas paradojas en ese sentido ¿dónde está el cine? antes ir como fiel a la capilla de la Cineteca Nacional me hace más culto que los que van al cine Diana o si yo tengo chance de ver en el cine club del Ifar como ayer hablamos se hablaba de nuevo cine tengo chance de ver a los críticos franceses y entonces y aparte hablo francés y puedo leerlo y puedo leer el Calle de los Cinemas como única referencia entonces ya soy culto los periodistas también podemos hacer historia y también podemos hacer análisis y también a través incluso de buscar de hacer listitas que es creo que como en todo el mundo empieza a hacer listitas de películas vistas se está haciendo ya periodismo el crítico no puede dejar a ser periodista porque está en los medios de comunicación ahora ¿qué está pasando con los medios de comunicación? los medios de comunicación tienen canales de televisión canales de internet pueden subir audios pueden subir videos a las páginas en fin estamos viviendo en una proliferación de las pantallas y yo quisiera nada más recurrir a lo que alguna vez decía Román Gobern que nunca lo apelaban en 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 sobre preparados para el cine actual está un niño de un año que ha tenido seis meses ocho meses de su vida viendo pantallitas por todos lados y sabe manipular mejor que sus padres cualquier aparato de televisión y dice ahora ¿cuál es el aparato crítico? no como crítico de cine que eso es otra cosa ¿cuál es el aparato crítico como persona formado como persona con una opinión para protegerse de eso de esa invasión de las pantallas si no empezamos empezamos a pensar en esas paradojas de lo que la actualidad nos invoca es decir en el festival de los cabos me chute más películas que casi ningún otro festival porque hay menos actividades de prensa que hacer y regresé y vi una película que nada más había estado en un festivalito de que le trae el Putahawk Fest que se llama El Congreso de Ari Forman el que hizo una película extraordinaria y que no estuvo en ninguna pantalla de cine de las cadenas comerciales o de festivales más que este que les digo Putahawk Fest pasó una sola vez en México y era una película maravillosa entonces vamos a hablar de lo que vimos en el festival o vamos a hablar de eso y como lo puedo reportear si ni siquiera lo conseguí con las nuevas tecnologías hay un chavo que puede editar en Adobe y puede estar poniendo su periódico gastándole diez mil pesos y tener quinientas mil visitas entonces hay un rango tan grande y yo cuando estoy del otro lado que me están entrevistando sientes al periodista desde las preguntas en que ese sentido viene y nada más lo que mi recomendación es que sigan siendo periodistas auténticos auténticos que se preparen perfectamente para el tema y que pregunten lo que quieran preguntar a ustedes no que venga de otra parte agradezco por favor a Sergio Raúl a Leonardo de Celzado a Clarita Sánchez a Gerardo a Peter Ugarde muchas gracias por su presencia gracias